Sin duda alguna, el éxito de Dragon Ball no depende pura y exclusivamente de su animación y fantásticas peleas. Uno de los pilares de la franquicia radica en su historia, y sin duda en sus personajes, enemigos o héroes que han ido puliendo su personalidad a lo largo de las distintas temporadas. Hoy nos centraremos en los villanos, ellos que iniciaron como antagonistas, pero distintas situaciones de la trama los han llevado a ser vencidos, pero aún así terminar de una forma muy positiva. ¿Me explico? No, no nos referimos al Dr. Gero o a Zamasu, ya que ambos son derrotados y destruidos de una forma trágica. Hoy recordaremos algunos casos de enemigos que han revertido su historia y terminado de la mejor manera, de una forma u otra. Hoy te presentamos, 7 enemigos que terminaron muy bien. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover Yamcha Retrocedemos en el tiempo y viajamos al entrañable Dragon Ball, el inicio de esta épica aventura. Como recordarás, para esta época Goku aún era un niño y viajaba junto a Bulma con la misión de recolectar todas las esferas del dragón, pero no era el único. Y a lo largo de esta saga varios fueron los enemigos que intentaron arrebatarlas de sus manos. Uno de ellos, Yamcha. Quizá hoy te resulte extraño, pero en ese entonces, las técnicas de ese guerrero como el golpe garra del lobo causaron muchos dolores de cabeza a Goku, convirtiéndolo en uno de los enemigos más amenazantes para ese entonces. Yamcha era un mercenario muy bien entrenado que necesitaba las esferas del dragón para su uso personal, ya que pese a lucir como todo un papucho, le temía a las mujeres. Finalmente y como la mayoría de los casos, nuestro héroe saldría victorioso, y lejos de eliminar para siempre al lobo solitario tras una serie de hechos, este se uniría a la causa de Bulma y Goku. También terminó este capítulo de su vida para Yamcha, que se quedaría con el premio grande, el corazón de Bulma. Bueno, al menos de forma temporal. Los androides 17 y 18. Si existe una forma increíble de terminar tu vida de villano es esta. Cabe destacar que ambos androides asesinos habían sido creados por el Dr. Hero con el único propósito de destruir a Goku, y vaya que casi lo consiguen. Dueños de un poder abrumador, los androides causaron grandes dolores de cabeza a todos nuestros guerreros Z, aunque finalmente se rebelarían y serían de gran ayuda para contener momentáneamente a Cell. Ahora bien, tras sembrar el terror durante gran parte de la saga, los hermanos dieron un giro de 180 grados a su historia y perspectiva. La bella número 18 consiguió lo que cualquier mujer de la saga, piónica o no, quisiera tener. Un novio fiel y cariñoso como Krillin, una hermosa hija y un hogar cálido con amigos de los más entrañables. Por otro lado, número 17 fue la figura excluyente del Torneo del Poder, coronándose vencedor y salvando a la raza humana, revirtiendo así todos los males hechos en su pasado. Un claro ejemplo de que puedes torcer tu destino. Y déjame decirte que estos dos villanos han terminado muy, pero muy bien. Tenshinhan Si eres de los fanáticos que no han visto las primeras sagas de la franquicia, seguro esto te sorprenderá un poco. Nobleza obliga y nos pondremos en contexto. Rápido como a ustedes les gusta y para no aburrir a nadie. Resulta que el guerrero del tercer ojo era aprendiz de Tao Pai Pai, el maestro asesino Itsuru, hermano de Roshi. Él es terrícola y gracias a su cualidad ya mencionada logra desarrollar habilidades que lo colocan en cierto momento, incluso por encima de Goku. Si bien no es un villano puro y duro, en muchos momentos de la saga fue el antagonista principal, por el contraste de dojos y maestros, sobre todo en los torneos de artes marciales. Con el correr del tiempo y la aparición de los Jeans perdió demasiado terreno. Sin embargo, su final es catalogado como positivo, ya que aún se mantiene vigente entre los guerreros Z, un personaje que pintaba para principal. Se quedó en el camino y logró mantenerse a lo largo de los años. Aplausos, Ten. Te lo mereces. Freezer Siempre que haya un top de villanos o antagonistas, el emperador más malvado de la galaxia estará presente. Seguro recuerdas el final de Freezer, o lo que creímos que sería su final. Mutilado y casi torturado por Goku Super Saiyajin, en una de las peleas que recordaremos hasta nuestras muertes. Sin embargo, si el final de Freezer se hubiera quedado aquí, pocos elementos habría para mencionarlo en el puesto número 4. Sin embargo, impulsado por su popularidad, el guión le dio más de una vida, varias vidas. Inclusive su participación en la última saga y en la última película. Bien como si esto fuera poco. Se le regaló una transformación épica, casi a nivel de los power-ups de Goku y Vegeta, el Golden Freezer. Vaya forma de terminar. ¿Quién lo hubiera imaginado, eh? Su participación aún sigue vigente, y esperamos nuevas proezas de Freezer. O quién sabe, quizás su revancha final. Pero final en serio, eh? Pícoro. Y si llora en la noche, cántenle a la rurru nene. ¿Cantar? ¿A poco tú le cantas, Pícoro? Si de terminar bien hablamos, el lamequiano es una de las mejores formas de graficarlo. De villano a niñero en un abrir y cerrar de ojos. Sí, eso hemos dicho. Tras comenzar como la reencarnación de su padre que buscaba venganza, Pícoro logró revertir la historia y ganarse el cariño de todos. A base de golpes, insultos, fusiones y sobre todo de cuidar a Gohan, nuestro huerfanito favorito. El lamequiano crió y guió a Gohan hasta convertirlo en un suculento guerrero. Pícoro es un claro ejemplo de un villano que no trascendió como tal, pero una segunda oportunidad le bastó para terminar su historia muy pero muy bien. Siendo uno de los favoritos de los fanáticos, ¿no lo crees? Boo Literalmente la historia terminó muy bien para Boo. Tras dividirse y lograr separarse de su lado malvado, el recordete rosa se pudo deshacer de quien le impedía mostrar toda su bondad y empatía. Claro está que quien protegía a los animales, curaba ciegos y comía y jugaba como un niño más, no podía ser el antagonista principal. Y este giro fue sumamente necesario para la trama, al igual que su continuidad en Super. Tanto ganó Boo que se le permitió vivir con Mr. Satán, héroe guerrero más poderoso del mundo y su mejor amigo. Un gran final para un gran villano, antagonista o como tú prefieras llamarlo. Vamos, no seas tímido. Déjale tu like al simpático Boo. Vegeta ¿Esperábamos que dejáramos afuera a Vegeta? Aquí no hacemos. Te recuerdo que tras su primera incursión en la Tierra, el príncipe de los Saiyajins estuvo a punto de morir en manos de Goku, Krillin y Yajirobe. Así que todo lo que siga eso es ganancia pura. Omitiremos las siguientes sagas. Las derrotas, las victorias, la sensación de que merece una victoria consagratoria, y no a medias como la de Toppo. Omitiremos todo esto, pura y exclusivamente para centrarnos en la gran victoria de Vegeta, su familia. Un villano que termina bien, de la mejor manera. Un corazón frío y duro que se ablanda, primero con Bulma, luego con Trunks y termina de derretirse por bra. Como hemos visto en GT y en Super. Vegeta, príncipe de la raza guerrera, puesto número uno, y el villano que mejor terminó. Este es el final. Esperamos que hayas disfrutado del video tanto como nosotros hacerlo. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Te estaremos leyendo en los comentarios. Y obviamente recuerda, tu opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡Apobogástico!